Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, víctimas de los abusos cometidos por Fernando Caradima, llegaron este jueves hasta la Fiscalía de O'Higgins en Rancagua. Claro, esto para declarar en contra de los cardenales Francisco Javier Errazuriz y Ricardo Esati, ambos investigados como presuntos encubridores de abusos sexuales. La cantidad de información y de pruebas que tiene la Fiscalía es impresionante, como no me extrañaría que alguno terminara en la cárcel y me alegro. Sus casos no son delito o que sus casos no tienen que llevarlo a la justicia para proteger a la Iglesia o por algún tipo de virtud. Ese tipo de encubrimiento hoy día está quedando a la luz, sobre todo a partir del actuar del cardenal Errazuriz y el cardenal Esati. Pero lo más comentado de la jornada es que antes de ingresar y cuando Juan Carlos Cruz estaba conversando con los periodistas, una mujer mayor lo increpa duramente de esta manera. Los cabecillas de la banda son Errazuriz y Esati y varios otros, pero esta banda de delincuentes... Límpiate la boca para decir delincuente de Esati primero, límpiate. Pero antes de lo pasaste el tiempo, antes de lo pasaste el tiempo, es mi vergüenza. En fin.